Música Sus apoyos, Lourdes Antoine de la República Dominicana Aline Nzinga, del Movimiento Negro Unificado de Bahía Rubén Carmona, de México Negro Radio Voz de África, Asociación Cultural Reggae Ministerio de Sanidad Manu Chao, músico, el periódico Afrocairós Omar Diallo, del periódico Guanáfrica De las nuevas generaciones del Partido Popular de Cataluña Las juventudes del Partido Socialista Las juventudes de Izquierda Unida El Consejo de la Juventud de España Si voy a ir a lectura del programa Vamos a hablar de los negros en la transición Para hacer una introducción del contexto De lo que pasaba en aquellos años Y después tenemos la cuestión de la economía Vamos a tener el tema de la segunda generación Nos preocupa mucho el tema de la segunda generación El tema de los jóvenes Sabéis que el lema de este año del encuentro Es from Hip Hop Rebellion To Political Organization Bueno, mi nombre es Aguin Fubea Soy uno de los fundadores de la FOJA en el año 88 Y ahora mismo soy miembro del movimiento panafricanista Y quiero también agradecer a toda la gente Que durante estos 25 años nos han apoyado De aquellas personas que en América Latina Comenzan presente con la identidad negra De quienes somos los bien llamados afrodescendientes Pero claro, no es la sociedad que nos segrega la que exige Sino que somos nosotros los negros los que tenemos que empezar a exigir Porque se nos salga visible en esos espacios Y en España es el país con el mayor número de ONGs Divulgando imágenes degradantes y peyorativas de los negros ¿Cómo es permitible que se pueda sacar una foto de un niño Con hambre, famélico, lleno de mosca Y que de esa manera que queramos llamar la solidaridad de una sociedad Lo que hacemos es explotar esa imagen degradante De esa víctima a beneficio de una macro-NG Que nos utiliza Pero además tiene un doble mensaje La sociedad en general cree que todos los negros Lo único que necesitamos es compasión Entonces, para que a uno no le suplanten Primero tiene que conocer Tiene que saber cuál es su identidad Porque hasta en tanto en cuanto no sabemos cuál es nuestra identidad Nunca vamos a tomar las riendas de nuestro destino Tenemos que conocer la lucha de nuestros ancestros Yo desde luego no voy a ser quien le diga A una comunidad con 400 años de sufrimiento a lo largo de todo el mundo Cómo tiene que construir su destino Y construir su propio discurso A lo que he venido aquí básicamente es A compartir experiencias Desde el punto de vista de encontrar espacios comunes Que son los que han permitido a los afrodescendientes en España Desarrollar de alguna manera El discurso que nos ha estado contando hace un momento Como lo estáis viendo Yo soy una mujer y soy negra En el oficio que hago No es fácil Primero de tener un lugar Haciendo lo que estoy haciendo El arte africano ha sido lo que me ha acercado mucho Para entender la historia de mi continente Y por eso he decidido hacer este oficio Siempre he tenido que luchar por mi color y por mi sexo La crisis para mí existe seguro Pero en África la gente lucha al diario para hacerse un sitio Tenemos que ser responsables de nosotros mismos Responsables de nuestros actos Responsables de lo que queremos hacer Responsables de la imagen que queremos transmitir Es tú mismo que te puedes hacer tu espacio Es tú mismo que te da tus oportunidades No puedes esperar que sea otra gente Que viene aquí para ayudarte a tener un espacio Estás en un silencio sobre nuestra identidad como continente Estás en un silencio sobre nuestra historia A la hora por Facebook He iniciado a organizar algunos chicos Que piensan las cosas como mí Porque como nosotros Y nuestros chicos africanos Que vivimos en Europa La segunda generación No tenemos identidad No sabes qué es África No sabes la historia de África Sabemos todos que África produce un terzo de la economía mundial Pero este continente está sufriendo Yo pienso que realmente La historia de África es el futuro El futuro es la historia de África Nosotros somos ahora el futuro Y nosotros vamos a escribir nuestra historia Yo creo que África ha sufrido un daño físico Moral, espiritual Es una mutilación en toda regla Los africanos lo sienten mucho más Mucho más Porque el daño se lo han hecho directamente a ellos Y la diáspora se debería unir mucho más De lo que lo está haciendo Porque no se sienten nada, nada, nada Identificados con África Por las secuelas de la esclavitud Por los ataques mediáticos Por todo No se sienten para nada africanos Nuestra propia historia de la Biblia Nosotros la contamos con canciones Es un conocimiento milenario Que se ha ido heredando con los tiempos A través de cantos La gente no nos han destrozado Todos nos han enseñado a Cristo Y nos lo hemos creído Puede ser verdad o no Pero nuestras verdades propias de los africanos No son verdades de nuestra cultura Son verdades que nos han implantado Nos las han implantado Cortándonos la lengua cuando queríamos hablar Cuando me empecé a estudiar Como estudiante en Bradford En mi universidad No conocí nadie No conocí nadie No estaba solo No estaba por mí No tenía ningún tipo de organización Estudiar en una unidad Once la gente en la universidad Empecé a conocer a mí Como un pan-africano Como alguien que Fija la liberación de los blancos En el mundo Y en el mundo Entonces me empecé a contactar Con muchos alumnos Que también eran activistas Pero en el nivel nacional Y en el nivel nacional ¡Gracias!